¡Combia! ¡Combia! ¡La clase! ¡Loca! ¡Loca! Ven, regresa por favor Ya no aguanto este dolor Desde tu partida Ven, te lo ruego mi amor Pues contigo estoy mejor Me haces tanta falta Ya no aguanto esta tristeza Que me atrapa Que me tiene preso Cada anochecer Que me vuelve loco Cuando voy a traer Vuelve mi amor Ya no aguanto esta tristeza Que me atrapa Que me tiene preso Cada anochecer Que me vuelve loco Cuando voy a traer Vuelve mi amor Quisiera estar contigo Día y noche Como solemos estar Pero ya no estas aquí Lo siento Pero no puedo aceptarlo Que a tu labios te estén besando Y que a otro estés amando Ya no aguanto esta tristeza Que me atrapa Que me tiene preso Cada anochecer Que me vuelve loco Cuando voy a traer Vuelve mi amor Ya no aguanto esta tristeza Que me atrapa Que me tiene preso Cada anochecer Que me vuelve loco Cuando voy a traer Vuelve mi amor Quisiera estar contigo Quisiera estar contigo Día y noche Como solemos estar Pero ya no estas aquí Lo siento Lo siento Pero no puedo aceptarlo Que a tu labios te estén besando Y que a otro estés amando Y que a tu labios te estén besando 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 Gracias por ver el video.